El pasado miércoles residentes en el sector Hermanas Miraval, en esta ciudad, retiraron el tubo que servía de llenadero a camiones del Instituto Nacional de Aguas Potables Alcantarillado Sinapa, en la referida localidad, en protesta por falta del preciado líquido. Hoy el encargado de operaciones de la entidad calificó de irresponsable la acción. De una manera irresponsable, vamos a decir, inclusive hasta aportaron lo que es propiedad de la institución pudiendo causar graves inconvenientes porque se llevaron lo que es la tubería del llenado de los camiones, donde es una tubería donde llenan los bomberos de aquí. Es decir, que si aquí hay un fuego, los bomberos no tienen donde llenar, pues imagínese usted la situación, porque personas de una manera, vamos a decir, porque le da la gana, suspendieron lo que es el llenadero de los camiones en el tanque de la Gastón FDM. El funcionario dijo además que el llenadero no afecta a la distribución del agua en la zona. Según sus declaraciones, la deficiencia del servicio obedece a inconvenientes con el acueducto. Ya se le ha explicado que el servicio que están dando esos camiones no afecta de ninguna manera a lo que es el servicio de hermana Mirabal. Son dos cosas diferentes. No es ni siquiera el agua del tanque que se está usando para el llenado de los camiones. Entonces, entendemos que debe de haber un poco de razonamiento en la persona que está dirigiendo esta situación, porque muchas veces no tienen conciencia del daño que están causando. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.